hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo de drawmania legends después de cortar el directo habrán pasado pues cinco minutos de que hice directo pero fue el peor directo de la historia ya que pues el lag era demasiado era demasiado tremendamente paralizado así como no sé cómo como el tránsito o algo así pero fue un directo sumamente feo la verdad no no disfrute de hacer ese directo pues por el motivo de que se veía mal y lo voy a dejar subido lo voy a dejar subido pensaba borrarlo pero lo voy a dejar subido para recordarme cuando tenga la pc si es que lo llevo a tener en qué calidad hacía los directos porque pues la verdad de ese directo estuvo súper súper mal bien después de ese gran disgusto pues estamos aquí como les había prometido que iba a ser un videíto y agradezco mucho a todas esas personas que estuvieron conectados ahí a pesar de esas grandes dificultades de sus grandes errores técnicos que tuviéramos y pues ahí en directo hice esta partida de avanzando aquí pues en el tablero de dragón y tal como les había dicho iba a ser un videíto de éste consiguiendo al dragón de quinto a este legendario y pues cómo lo vamos a hacer claro que sí pagando gemas porque podemos porque tenemos ahora y vamos a aprovechar ese book vamos a pagar estas 40 gemitas y vamos a darnos esas batallitas de por aquí perdonen si están escuchando mucho ruido pero hace unos momentitos nada más no había nada de ruido cuando no iba a grabar después dije bueno voy a grabar vídeo tal como les había dicho y al momentito ya el ruido estaba ya toda leche vamos a completar estas batallitas que creo que no van a ser nada complicadas para nuestros dragones o puede que si no no lo sé nos están poniendo difícil porque yo no tengo dragones que les hagan tanto daño a esto sé la verdad y puede que puede que perdamos incluso ya cegaron nuestro dragón de houji que supuestamente entre comillas es el más potente ahí se me fue la voz se me fue la voz después de hacer directo siempre terminó con la garganta un tanto un tanto sentida y bien terminamos aquí la batalla capítulo 10 aquí tenemos a nuestro dragón de quinto claro que si conseguimos a este dragón en hora buena dice vamos a reclamar por aquí reclamar perdón no sé por qué digo reclamar reclamar dije reclamar reclamar ahora madre mía es por 40 es por nos dan 40 pases aquí vaya vaya esto no lo sabía es una una súper ganga vaya vaya es todo esto si me interesa mucho me interesa me interesa mucho aquí voy a gastarme otras 35 gemas más no sea en total 75 gemas para terminar la mazmorra sin fondo abrirnos el cofre definitivo a ver si es que ahí no sale el dragón de la mazmorra o tal vez pues podemos llevarnos una muy buena cantidad de pase creo que lo máximo es 45 aquí vamos a gastar otras 35 gemas más por aquí ya nos estamos quedando en la ruina ahora sí tenemos 2370 suficientes para abrirnos el cofre a ver aquí vamos a buscar voy a buscar más rato por youtube una música de suspenso o unos tambor citos por ahí para abrirnos este cofre en 3 2 1 madre mía se dan cuenta se dan cuenta recompensa de dragón garantizada a 15 aperturas con que has y como dice con que has encontrado uno de mis cofre con que se encontró uno de mis cofres del tesoro y recuerda que sólo puedes elegir uno claro que sí vamos a elegir estos pases está más que más que obvio ahora tengo que hacer estas batallas para poderme pues volver a abrir ya que necesito si o ciertos pase citos para pues poder conseguir al dragón deseos o al menos estar cerca aunque el dragón de hades lo veo cada vez cada vez más más lejos y también pues estoy aquí derrochando como lo como lo puedo decir algo nuevo estrenando ahí está estrenando cuando quieres enseñar algo nuevo y no no sabía ni que ni qué coño decir estrenando este nuevo overlay creo que así se llama es el verdadero nombre de esta de esta cosa por venir por aquí aquí tenemos 24 pase citos estrenando de ahora le estaba estos rectángulos que salen por aquí este cuadro mejor dicho ya que lo estuve haciendo el anterior la verdad no me gustó del todo no me convenció ya que sentía que como no se lo sentía un tanto pobre un tanto así simple la verdad las cosas como son y de paso voy mandando los saluditos mientras voy abriendo esto vamos a abrir de 11 primero primero un hito esos 4 vamos a abrir no sé si de 11 reclamar otra vez para el dragón de bambú un saludo para alex ff para ya para jonathan perdón sardinia siempre digo mal tu nombre bro lo siento para edison land y para alfonso val val para alfonso valdés para lore artist play para sebastián kawaii para ellos son land y nuevamente bro está saliendo por dos veces aquí tres veces incluso ha comentado para oriente valverde para ignacio pimentel para visa mague a ob para ven un venón para jaime kumar para mateo núñez para gerardo sabalegui para estar donovan para andrés dinas y para antonio canche estos son todos los saluditos de las personas que comentaron el vídeo anterior recuerda si quieres que te mande tu saludo en el próximo vídeo que haga asegúrate pues de comentar este vehículo y ya vas a tener al cien por cien asegurado pues ahí tus saludos madre mía vamos abriendo cuatro cofrecitos y nada que nos sale una carta para el dragón deseos aquí ya llegamos pues a lo que les venía diciendo en el directo que nos faltaban dos para llegar a estar a los 400 abiertos no me equivoco creo que eran 400 y vamos a abrir de 10 en 10 estos 10 que nos quedan aunque no creo que me toque alguna pieza para el dragón deseos porque esto es recontra recontra difícil que te toque la probabilidad es bastante 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 baja y como les decía también el directo si escuchan ruido de fondo de los niños gritando es porque están jugando están jugando otra vez ahí queriendo salirnos los gallos los gallos hay tremendos gallos que nos metemos y tampoco no sé quién para ir a callar pues a los niños una pieza para el dragón deseos madre mía una fruta pieza aquí vamos a tener dos cartitas tal vez aquí no sale para nada nada esa probabilidad es total totalmente baja la verdad no sé qué voy a hacer con esta probabilidad que nos dan draw money legends cada vez siempre cagando a los eventos nos siguen faltando 70 piezas para el dragón deseos para después nos falta una eternidad creo que no voy a llegar a conseguirlo mirábamos 423 y para 650 que nos pide por nos faltan 250 cofrecitos abiertos y pues la verdad lo veo lo veo sumamente complicado aunque me compraré estas ofertas miren a ver de 20 ni siquiera son ofertas grandes o sea te cuesta demasiado y son puedes ofertas sumamente pocas mira todo es de 20 todo es de 20 no hay ninguna que te diga te voy a dar 200 200 pases 200 pases para que completes a tu dragón de hades pero no y lo que decían en su descripción al momento de que te vendían el este fucking tótem que está aquí este el tótem de la suerte o de la fortuna de que los que compren esto van a tener al 100% asegurado al dragón de hades y al dragón de primavera al dragón de primavera lo conseguí porque es sumamente fácil de hecho lo tengo aquí yo que está el fucking dragón de quinto el único dragón nuevo que tengo por acá el dragón de primavera ya lo tenía así que no para qué para que ahí me sale lo de whatsapp y toda esa pendejada seguramente puede hacer un acercamiento a la pantalla para que no se note y pues te vendían como que ni bien compres eso se te va a ser fácil conseguir al dragón de hades pero no pero no siempre complicándola siempre tratando de vender de una ley en sociedad tratan de hacer de que tú gastes dinero comprando los pases para que pues ellos se llenen los bolsillos y también les había dicho en el vídeo anterior que no termine de decirles que yo comenté en la publicación de dragón y leyes que pedían qué deseos tú quieres pedir que ponían no pedían que esos tú quieres pedir para este 2021 en el juego yo pues hice mi queja mi testamento y diciendo de que quiero pues de que mejoren el juego que lo haga un tanto más fácil más divertido que no sea estresante para los jugadores y que pues que piensen un poco más en la comunidad y no sólo en llenar sus bolsillos y parece que borraron mi comentario y creo que ya van dos veces que voy comentando así de manera así agresiva y me lo borran creo no sé o de repente no he buscado bien porque creo que son varios comentarios de mucha gente quejándose y la verdad creo que no ha buscado bien de repente debe estar por ahí no lo sé bien ya conseguimos al dragón de quinto abrimos el cofre de la mazmorra eterna y como pudieron ver no conseguimos ni fruta madre no conseguimos nada de nada para el dragón de cuarteto cuartillo no sé cómo se llama ese dragón citó épico de ahí y pues así es la suerte es así lastimosamente yo en todos los eventos por más ganas que le eche no logro conseguir los premios mayores y bueno que se le va a hacer es la culpa tampoco no es mía es del juego de los que hacen este juego de los de game love porque lo hacen suma sumamente complicado y lo único que quieren hacer es llevarse dinero al bolsillo me voy con este disgusto y con un gusto por haber completado al dragón de el año pasado es el legendario y pues me voy tranquilo me voy tranquilo en este videíto espero que hasta el último día que tengamos aún tenemos chance aún nada está dicho puede que me consiga por ahí de la nada 230 piezas y me lleve al dragón de hades al menos con ese dragón llevándome a mi colección me iría ya súper súper contento con este evento y no me iría con ese enorme disgusto esa enorme armargura de no haber conseguido nada bien ahora sí sin nada más que decir yo me puedo despedir espero es disfrutado este videíto muchas gracias también por haberse pasado por el stream por esa pésimo string perdónenme también de antemano por eso por esa calidad de poco a poco vamos a ir mejorando así que espérenme hasta febrero posiblemente ya tengamos una pc mamadísima para poder hacer un directo mucho mucho más adecuado para todos ustedes un directo mucho más disfrutable y ahí también la voz se me está yendo bien ahora sí ya me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau chau